Mi perro es un perro pitbull y es un perro grandioso. Nuestro perro ya vive con nosotros dos años, tenemos una hija de un mes y él convive con nosotros y nuestra hija. No tenemos miedo porque estamos seguros de cómo le hemos criado a nuestro perro y nuestro perro realmente es un perro muy amistoso, tanto con niños, con personas adultas, con otros, se llevan bastante bien, juegan y comparten. También estamos bastante seguros de que el perro no le va a hacer daño a nuestra hija. Obviamente vamos a ser cautelosos como lo seríamos con cualquier otro animal, gato o perro, lo que fuera, porque es nuestra hija. Pero realmente no tenemos miedo de nuestro perro. Para que un perro sea sociable y fijo, los dueños tienen que adquirir conocimiento y luego aplicarlo todos los de la casa. Todos tienen que colaborar en casa para que el pitbull sea muy sociable. En el momento que el pitbull empieza a morder, un ejemplo, empieza a morder el pantalón de uno, uno tiene que reprenderle al perro, evitar esa mordida, para que el perro no se acostumbre a eso. La diferencia es que cuando un perro muerde o empieza a subirse en el pantalón, las personas ¿qué hacen? Lo amartan y entonces le están confirmando el mal comportamiento del perro. En vez de educarlo, ellos deberían rechazar el momento que le ponen las manos. Quiere subirse en las piernas de uno para que la amarte, uno debería decirle no y hacerse a un lado, para que el perro no tenga esa costumbre. Desde ahí comenzamos a que el perro nos respete. El perro es un perro muy sociable del pitbull, muy cariñoso. Y más que todo me gusta el pitbull porque es un perro de un carácter bien seguro, carácter fuerte y es un perro bien central. Para que el perro no sea agresivo, es nada más que la educación que tenemos que darle al perro. Tenemos que buscar un buen alimento, tenemos que tener un médico veterinario de confianza para hacerlo ver al perrito, pero el pitbull es un perro muy bueno. La mala fama del pitbull se da por dueños irresponsables que no saben sobre tenencia y manejo responsable de los animales. El pitbull en sí es una raza noble, protectora. Todo pitbull necesita hacer ejercicio, ya que necesita liberar fuerza. Necesita también que todo dueño responsable lo socialice, tanto ya sea con perros de otras razas, con más personas. Y así poco a poco ir demostrando que el pitbull no es lo que la sociedad en sí lo dice. Vemos desde pequeño que es chiquito, lindo, pero si no, del momento que va creciendo, va creciendo, él necesita tener más espacio, necesita liberar toda esa energía haciendo ejercicio. Si nosotros decidimos que queremos tener un pitbull, pero si no lo sacamos a pasear, lo tenemos encadenado, sin agua ni comida, obviamente el perro, y de hecho cualquier perro encadenado y sin comida, sin atención oportuna y sin atención es responsable, va de pase, es agresivo. Soy nuevo en el club de pitbulls, este es mi perro Jacob. Ha sido una buena experiencia el club de pitbulls porque nos enseñan cómo tratar a los perros. ¡Suscríbete al canal! 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 Los pitbulls son una raza incomprendida y generalmente se cree que son muy agresivos, pero esto es un mío. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina